¡Habrá el momento más esperado de la noche! ¡Beliza Gutiérrez! ¡Y la presentación oficial en Torino, Italia! ¡Epa! ¡Feliz aniversario! ¡Beliz onomástico! ¡A la reina de Torino! ¡Feliz aniversario! ¡La perla de los Andes! ¡Tarma! ¡Esta es la nación! ¡Esta es la nación de los Andes! ¡Para el corazón de los Andes, vamos! ¡Vamos a ver la relevancia, la ternura! ¡Una mujer bella y hermosa! ¡Esta es la nación de los Andes, Tarma! ¡Esta es la ciudad de las flores! ¡Nos, dos, tres! ¡Esta es la nación! ¡Vamos ahora! ¡Corazón, mando! ¡Así es! ¡Presentamos! ¡Esta es la nación de muchos andores! ¡Esta es la nación de los Andes, Tarma! ¡Esta es la nación de los Andes, Tarma! ¡Lágrimas de una hija! ¡Para todas aquellas madres luchadoras así como yo! ¡Madre y patria para sus hijos! ¡Sigamos adelante! ¡Sacando siempre a muchos hijos! ¡Para mi pequeñita cielo! ¡Cielo pique, mi amor! ¡Esta es la vida con mucho cariño para ti, mi vida! ¡Sabe lo que te amo! ¡Y lo importante que eres el mundo! ¡Y esta canción va dedicando a su hija! A la forma su hija telexa, ¡Para todas aquellas madres! ¡Este es la vida con welcoming Jesus, Tarma! ¡Hele y a la vida con nuestra hija! ¡A la vida con nuestra hija! ¡Y lo importante que eres el mundo! ¡H booster la vida con nuestra hija! ¡H booster la vida con nuestra hija! ¡Gracias! 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 y ahora esta camina, esta camina, esta camina, así es lo que vamos a hacer, nunca se me arregará el amor en mi cariño, yo te estoy esperando hacer lo que dice que la gente, y ahora esta camina, amigos y amigas, por favor hoy quiero compartirles, señorita, y ahora esta camina, esta camina, esta camina, esta camina, esta camina, y ahora esta camina, esta camina, esta camina, esta camina, esta camina, ¡Gracias! 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 Así es Con lo que se hace, también se va ¡Nos vemos losOTROS fourERS! Síganos ¡Dónde están mis chicas que por fin volaron! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos en la salveciada y volviendo Una voltecita, ponemos Otra voltecita, ponemos Muévanse, muévanse el corrido Muchísimas gracias a todos Muchísimas gracias 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 Muchísimas Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Víctor Muchísimas gracias 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 Muerecha Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias ¡Gracias! 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 ¡Dios la varilla! ¡Ahora! ¡Buenas y juegas! ¡Todo cariño, todo es amor! ¡Todo cariño, todo es amor! ¡Ahora, ahora! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Salud, salud! ¡Los abrigo! ¡Gracias! ¡Vuena, vuena! ¡Vuena, vuena! ¡Puesa, pesa! ¡Puesa, pesa! ¡Puesa, pesa! ¡Ahora sí! ¡Una agua, pesita! ¡Una agua, pesita! ¡Yo me tengo de risa! ¡Te quiero, me tengo de risa! ¡Zo mefro a paneo! ¡Kegro, mi maño! ¡Oh, señor! ¿Qué? Lo cantamosbetrudo. ¡Teniendo amor! ¡Benga aquí! ¡Gracias! 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 ¿Cómo vencamos desde Tremilita? ¡Corto venas! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Las chicas lindonas! ¡La familia Huamán! ¡Esa Buña! ¡Hola! ¡Demesio! ¡Demesio Padreona! ¡Vamos, chiquitos y fronteras! ¡Fuentecina! ¡Fuentecina! ¡Canecina! ¡Canecina! ¡Oye! ¡Esa chicas están! ¡Están pilas! ¡Hola! ¡Todos, todas, chicas! ¡A ver! ¡Los matamos solo fuerte! ¡No me dejas amor, amor, amor! ¡Los matamos! ¡Los matamos! ¡Señor! ¡Los matamos! ¡Vamos, chiquitos y fronteras! ¡Vamos, chiquitos y fronteras! ¡Esto, es lo que pasa! ¡Los matamos! ¡Suscríbete! ¡Los matamos! ¡Canecina! No me pime por qué Hey! No me pime por qué Dice, 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 dice ¡Let's go! ¡Puede bien, sí! ¡Sí, sí! ¡Vuelta! ¡Fuertecita! 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 ¡Fuertecita, vuertecita! ¡Suavecito! ¡Suavecito! ¡Eh! ¡Eh! ¡Puede caer solteras! ¡Sortemos las manos arriba! ¡Eh! Lo cantaron, dice Te vas, amor, amor, amor ¿Cómo dice? Me cortó la celda Y tú me dejaste, amor, amor, amor Ahora, lo cantamos, dice Que no morirme Todo el tiempo me ha amado ¡Sí, llamar, sí, llamar! ¡Sí, llamar, sí, llamar! ¡No te querés, mamá! ¡Porque no hay problema! ¡André en vez que no hay problema! ¡Vivente, mines! ¡Ye, llamar, sí, llamar! ¡Vamos! 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 Producciones Espinosa, muchísimas gracias por el cariño y por el aprecio.